Bien, tus dos animaciones son import... ¿Qué cojones? ¿Qué supone que está pasando? ¿Este no es el judío? No. Y esto ha pasado al lado de nuestras narices, claro. ¡Guau! Menuda persecución. Vamos a visitar al doctor... ¿No? El asesino estirpó los órganos de algunas de sus víctimas. Y el doctor Tumblety parece coleccionar estos mismos órganos. Nuestro objetivo es comprobar si se trata de una mera coincidencia o no. ¡Hombre! Ha recuperado la escoba del principio. ¡Ah! Por fin me traen las llaves. Sí. ¡Hola! ¿Qué soy? Buenas noches, compañeros. Las llaves. Me he cambiado. ¿Es que uno de sus inquilinos se ha ido sin devolver las llaves? Sí, el doctor Tumblety. El tipo del que les hablé. Después de su última visita vino la policía preguntándome. Unos minutos más tarde llevó el doctor y subió a su habitación a toda prisa. Esa misma noche, tras escucharse un golpe, fui como el doctor bajaba las escaleras. Se fue con casi todas sus pertenencias, pero no me dejó las llaves. Su habitación sigue abierta, por si quieren echar un vistazo. ¡Ea! Su habitación, que es definitivamente esta. No pise aquí, Watson. Aún no he inspeccionado esas huellas. Ah, perdona. Era un novato, Holmes. Estás burlando ya. Estás hiriendo nada más. Por fin utiliza la lupa. Ya pensé que la había olvidado. La ha utilizado por... Todos los cadáveres. La ha utilizado para todos los cadáveres. Eso es un metro. Sí, es un zapato. Piederecho no muy marcado. El hombre estaba corriendo. Piederecho no muy marcado. El hombre estaba corriendo. ¡Oh! 23 pulgadas son... Un 46. Y bien. Algo más. El otro piano es este. Vale, he terminado. No he terminado. Te has creído que he terminado. No he terminado. Por fin utiliza más. Renunciaría a los viejos métodos, Watson. ¿El hueco? Pie derecho no muy marcado. A juzgar por su olor y consistencia, diría que estas gotas son de formol. Son las huellas de un hombre que tras pisar un charco de formol salió corriendo de la habitación. ¿Podemos entrar ya? Sí. Sí. Tú primero. Por si algo explota. ¿Qué? Vale. Tuvo que pisar esto a posta. O sea... ¿Qué demonios? Eso es... ¡Wow! Eso es un útero. Eso es totalmente un útero. Vamos a ignorar... Literalmente las trompas de falopio... Aquí presentes. Uh, puzles. Pero antes... Voy a ver si hay algo más por aquí. ¿Cómo esto? Vaya. Un recorte de periódico o un recorte de algún libro histórico. Totalmente fuera de contexto. Seguro que no tiene nada que ver con ningún puzle que va a venir próximamente. La batalla de Antietam... ¿De esta batalla no han hablado ya antes en este juego? Fue el primer gran enfrentamiento de la guerra civil estadounidense en el territorio norteño. Tuvo lugar el 17 de septiembre de 1862. 17.09. O 17.09. 1862. Aunque como el juego... Se supone que es en Londres, creo que sí será este el orden. 17.09. 1862. O 17.09. 1862. 1862. A orillas del río Antietam, en el conado de Washington. Fue una de las batallas más sangrientas de toda la guerra de esta excesión. En un solo día murieron 23.000 hombres. 23.000. Espero poder consultar esto cuando estemos en el puzle. La batalla de Gethuisburg, julio de 1863. Julio, no se sabe qué día. Del 63. Julio del 63. 62-63. Fácil. Significa una gran victoria para el ejército federal y la más desastrosa de las derrotas para la confederación. Que al día siguiente también perdería el río Mississippi tras la victoria general Grant en Vicksburg. Antietam, Gettysburg, Vicksburg. Pero Vicksburg no tiene fecha. La página de la 145 espero que no tenga nada que ver con nada. Carta ya en la habitación de Tampelty. Esto también está en el mismo sitio, mierda. Muchas cosas. Ya me he enterado de tus recientes problemas con la ley. Por favor, Francis, ten cuidado. Londres no es el salvaje oeste. No puedes ir a esos antros pistola en mano esperando encontrar el amor. Tal vez sí. Se refiere a lo de la madame esta, ¿no? Que le gusta a Watson. Lo más normal es sacarse la pistola después. Te da cada uno a usar su propio método. O es que buscas algo más. Me temo que tendremos que dejar de vernos. Creo que me puedo sospechar algo. Mis sentimientos hacia ti no han cambiado. Todo lo contrario. Crecen cada día hasta el punto de hacerme enloquecer. Por ello te robo que aceptes mis disculpas y entiendas mi alejamiento. Es mejor para los dos. Jamás olvidaré lo que hemos vivido. Pero debo salir con mi vida. Espero que lo comprendas. Un abrazo. Henry. Por favor, deshazte de ese horrible baúl que llevas a todas partes. El día menos pensado se acabarás en la cárcel. Vale. Lo de los... Lo de... ¿El baúl no se lo ha dejado el baúl? Parece que el doctor Tamperty siente debilidad por los hombres. Eso explica su comportamiento con Squiddy. Ya lo habías deducido. El doctor va armado. Es bueno saberlo. No más que otro hombre, tal vez. Por lo que he deducido en la carta. Querido Francis, te escribo del hospital de campaña. Es un médico militar. Con la seguridad de que no volveré a verte. La fortuna, hace ya tiempo que me abandono todo. Comenzó el 12 de abril de 1861. Antes que las otras dos. En el fuerte... Abril. 12 de abril. En el fuerte Samter, Carolina del Sur. Donde fuimos sorprendidos por el ataque de las tropas de la confederación. Bajo el mando del mayor Anderson. Tras un intento asedio, el 13 de abril. El día siguiente. Nos rendimos y fuimos... Y fui hecho prisionero. Durante meses sufría al ver ondear la bandera confederada en el mastil del fuerte. Hasta que pude escapar. Pero el cruel destino me aguardaba el 2 de mayo... Odio las fechas. ...del 63 en Chancerloffville, Virginia. En Virginia. Me voy a tener que acordar de este nombre seguro. Ese día perdí las dos piernas. En el campo de batalla y sobre todo perdí la dignidad al contemplar como el general de la confederada Oli... ...nos infligía la más subinimente en las derrotas. Ahora solo deseo morir en paz y espero que mi memoria quemes estas fotografías... ...representan todo lo que mis ojos jamás hubieran deseado presenciar hasta siempre, Charles. Chancerloffville, mayo del 63. Y no hay más. Si esta carta es del doctor, parece ser que es un veterano de la guerra de secesión. Interesante. Sí, vamos a seguir ignorando que hay un órgano ahí y dos papeles, pero bueno... ...el puzzle parece complicado. ...debe de ser una especie de ropero. ¿Qué cerrojo tan peculiar? Me cago su padre. Parecen los nombres de algunas batallas de la guerra de secesión norteamericana. ¿Y qué significado tienen los uniformes y las banderas? ¡Jope! No me hagáis esto. Veamos. Cinco combinaciones de seis cifras cada una. Lo sé, pero quería dar a la bandera. Se puede cambiar. No me acuerdo de la fecha. No me acuerdo de la fecha. Doce. De mayo. Vamos a ver. Un momento. Estas son... Gracias a Dios. Vale. ¿No había una del doce? Doce del cero... Cuatro, perdón. No, pero no era en mayo. Voy a tener que mirarlos. Ahí viene resuelta ya. Apomatox, corte, lo que sea. Estos serán los vencedores de la batalla. Y esto no tengo ni puta idea. El uniforme tiene que aparecer en las fotos. Seguro. Vamos a irlos mirando. Y ya está. Vamos a tardar menos. Esta es la de Chancelorsville. Mayo del 63. Mayo 12 de abril. Del 61. Fuerte Santer. Fuerte Santer 12 de abril del 61. Este enorme. Sí, sí, sí. 12 de abril del 61. For Santer. Me he pasado 10 pueblos. 12 de abril. No sé por qué ahora esto desciende. Ah, si le das arriba o abajo del número, cambia para un lado o para otro. Ahora lo sé. Del 61. For Santer. Los confederados. Y este es el uniforme confederado. La gorra de los confederados. Vale. Siguiente. ¿Cómo se van quedando abiertos? Gracias a Dios podemos ver que se van abriendo una por una. Porque si no sería desesperante. Aunque este tío lleva sombrero de vaquero. Aunque seguramente sea de la otra foto. Siguiente. 2 de mayo en Chancelorsville. Virginia. 2 de mayo del 63. En Virginia. Este enorme paul debe de ser una especie de ropero. Aquí está. 2 del 5 del 63. De hecho la fecha está en aquí abajo. Y la recuerdo de memoria porque soy feliz. Sabía yo que esto voy a tener que ver algo con lo de... Con esto. 63. Chancelorsville. Virginia. ¿Quién ganó? ¿Qué clase de banderas? ¡Estos! Y el sombrero de vaquero. No es de vaquero del todo. Creo que va a ser este sombrero. Ah, vale. Joder, con las banderitas. Nos vamos a morir. Pero bueno. España no ha tenido que ver en ninguna, ¿no? Vamos a ver. Gettysburg, supongo. O Antietam. Me da igual. Fotografías. Aquí hay dos batallas. Esto es Soy gay. Una confesión. Antietam. 17 de septiembre del 62. 17 de septiembre los 23.000 nombres dan igual, pero la bandera es esa. Y esta es la de Gettysburg. Y este es el sombrero. Y este es el uniforme. Fantástico. 17 de septiembre del 62. 17 de septiembre del 62. Este enorme baúl. Del 62. De hecho, está abajo y nunca miro abajo. Este es el uniforme. Y esta es la bandera. Esta, la que salía en la imagen. Y la otra, por defecto, tiene que ser 63. 07. 3 del 7 del 63. Vickysburg. Gettysburg. Era Gettysburg, me parece. Casi seguro. Si queréis, lo miro. La bandera era esta. Y el sombrero era el típico sombrero. Me he pasado. Este creo. Tiene que ser después que anti-etam. Voy a probar 2 del 5. Del 63. Y si no, pues el 3 del 7. ¿El sombrero es el verde? Se lo están inventando sobre la marcha. Vickysburg me falta. Al día siguiente. No puede ser. Julio del 63. Gettysburg. Esa ya la he resuelto. Al día siguiente no puede ser. La de Vickysburg. No lo entiendo. La batalla de Gettysburg. Julio del 63. Vicksburg. Creo que lo he dicho mal todas las veces. Vicksburg. Este enorme paul debe de ser. Una fecha. Dos fechas. Tres fechas. Cuatro fechas. Sí que puede ser el día siguiente. Y han omitido esa información. Jope. Están en orden de fechas. Me estoy dando cuenta. Han omitido una fecha. No había deducido eso todavía. Ya lo entendió. Vicksburg. Ahora sí que es el sombrero este. Elemental. Elemental. ¡Uh! Comida. Envasada. Pollo. O pavo. Qué espanto, Holmes. Son órganos humanos. Sabría decirme qué órganos son, Watson. Parecen órganos del aparato reproductor femenino. Sí, ya lo tenés de decirlo. Estas muestras son recientes. No, Holmes. Es conejo. Por su color, yo diría que tienen meses o incluso años. Volvamos a Baker Street. ¿Hay alguien ahí? ¿A qué? ¿Qué ocurre, Finley? Le veo muy agitado. Han venido dos agentes de policía para preguntar si había visto pasar a algún sujeto sospechoso. El asesino de Whitechapel ha vuelto a matar. Y esta vez son dos las víctimas. ¿Dónde? No lo sé. No me dieron más información. Rápido, Holmes. Debemos alcanzar a los policías. No sea impaciente, Watson. Señor Finley, aparte del enorme baúl, ¿sabe si el doctor tenía más maletas? Tenía una o dos más, creo. ¿Se encargaba usted de su colada? Mi mujer se encarga de eso. Lava la ropa de los inquilinos una vez por semana. ¿Podría avisarnos si el doctor vuelve a aparecer? Por supuesto. Aunque me preocupa que no vuelva. Sobre todo porque se llevó las llaves. Holmes, no le entiendo. El asesino está cerca y nosotros nos limitamos a seguir una pista incierta. El asesino siempre ha estado cerca. ¿Qué sucede? ¿Que nos unamos a los curiosos que estarán pisoteando la escena del crimen? Ya llegará nuestro momento. Ahora regresemos a Baker Street. Ahora a Baker Street. Qué ganas de descansar. Vale, fantástico. Hemos terminado otro día, supongo. Todavía no lo entiendo. ¿Por qué no hemos ido a verlos? Estuvimos a menos de 200 pies de la última víctima minutos después de su asesinato y no hicimos nada, Holmes. Llevamos una semana de brazos cruzados. Hable por usted, Watson. Yo llevo una semana recopilando toda la información que tenemos de los últimos asesinatos. Encontrará mis notas en el escritorio. Le recomiendo que las lea y que deje de quejarse. ¿Y seremos Watson? ¿O quién sabe? Asesinato de Liz Stride, la primera víctima, supongo. 45 años. Altura, 5 pies, 5... Creo que son pulgadas la segunda esta, ¿no? Oficio. Creo que esto no lo vamos a poder saltar en los siguientes. Mantiene una relación sentimental con un tal... Kidney. Trabajador de 36 años de edad, hasta 3 días antes de su muerte, llegó a denunciarlo por agresión, pero el caso fue desestimado por la incompetencia, por la incomparecencia de la propia Stride. El caráter fue hallado por Luis Diem... Luis. A la una de la madrugada del 30 de septiembre. Hora estimada la muerte, 12.46. Causa de la muerte de hemorragia, esta es la hora que cambiamos según nos salía de los huevos. Creo. La causa de la muerte de hemorragia cocinada por corte en la garganta. El arma homicida parece que fue un cuchillo pequeño de hoja afilada. Debo confirmar esta hipótesis. ¿Podría haber empleado otra herramienta? No, una navaja como la mía. Tanto el cuerpo como la ropa de la víctima estaban intactos. La mano derecha abierta y apoyada sobre el pecho estaba manchada de sangre. La mano izquierda apoyada en el suelo contiene una bolsa con pastillas. Me voy a arrepentir de decir esto. Hace mucho que no tenemos que utilizar la lógica. Y honestamente es un por saco cuando hay que hacerlo. Y ahora seguro que va a salir solo para fastidiarme una cosa de usar la lógica. Escena del crimen. El cadáver fue hallado en un patio llamado... That Feels Yard. Algunas puertas dan a Berner Street. El cuerpo tendido en el suelo apareció en escasos metros de la sede de una asociación de trabajadores. En su mayoría judíos de origen ruso y polaco. Testigos. La prensa habla con el agente Smith, de patrulla por la zona en la noche del crimen. Y de un húngaro apellidado Swartz. Cuya declaración requirió de la intervención de un intérprete jurado. Debería contestar ambas declaraciones. Ropa de la víctima. Abrigo largo y negro. Falda negra. Pañola, cuadros, anulado de un lado del cuello. Gorro negro, corpiño marrón, dos enaguas. Una blusa blanca, medias blancas. Botas. Objetos de la víctima. Dos pañolos, un dedal, una llave. Siete botones. Un peine, una cuchara. Cronología. Once y media de la noche. Concluye la conferencia celebrada en la Asociación de Trabajadores. Doce y veinte. Un americano miembro de la Asociación sale del patio presente de la sala, de la sede y no ve nada. Una de la madrugada. El cadáver de la víctima es encontrado frente a la Asociación de Trabajadores por Luis Diems Luis. Fantástico. Esto es solo la primera víctima. Cuando le dé escape, tenemos la segunda carta. Edad, 46 años, altura, 5 pies, bajita. Mantén una relación sentimental con John Kelly, hombre sin profesión conocida, de 46 años. Fue hallada a la 1 y 44 de la madrugada. No recuerdo cuál era la que cambiamos la hora, pero vamos, una de las dos. De 30 de septiembre por la agente Watkins. Según el médico forense, que llegó al hacer el crimen a las 2 y 18, la víctima solo llevaba muerta a media hora. Esto me parece poco probable. Salvo que un médico y el otro médico, tu compañero de oficio, dijeron lo mismo. Causa de la muerte. Morragia que se ha dado por el corte en la garganta. Se confirma además que los órganos estirpados fueron extraídos post-mortem, después de la muerte, por un hombre diestro aportando un cuchillo largo. Escena del crimen. La víctima fue hallada en un rincón de Mitre Square. Plaga frecuentada por prostitutas. Seguramente el único oficio que debe ser en todas estas calles. Ropa de la víctima. Sombrero negro, chaqueta de talla de bla, 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 bla. Espero por Dios que lo que lleven las víctimas de ropa no tenga importancia. Pertenencias de la víctima. Dos bolsas azules pequeñas. Dos pipas de arcilla. Ah, interesante. Una caja de latón con bolsa de té. Una caja de cerillas vacía. Un retal de franela rojo. Seis barras de jabón. ¿Dónde lleva todo esto? ¿Un pequeño cepillo de dientes? Es higiénica por lo menos. Un cuchillo de mesa. Una cuchara. Un trozo de adelantado al blanco. Varios botones. Un dedal. Otros elementos. Recordar escribir la lista completa. Guau, espero que los elementos estos no tengan tampoco mucha importancia. Descártalas. Está bien. Encuentre un matadero que nos preste una de sus alas durante una hora. Por cierto, ¿cuál es el animal más parecido al ser humano? En un sentido fisiológico. Supongo que el cerdo. A todo cerdo le llega su San Martín, Watson. Encuéntreme media docena de cabezas de puerco. Pequeñas, a ser posible. Pero... ¿No quería algo que hacer? Pues ya lo tiene. Busque por Whitechapel. Que va a ser gratis, los cerdos. Incluso encuentre el escondite del Dr. Tamp. Ahora somos Watson. Tú no te mates. ¿Llegué aquí, Watson? Pues sí. No te voy a mentir. Algo que hacer, algo que ver, algo que investigar. Vamos... Por los cerdos primero, supongo. No sé. Y a investigar por Whitechapel y encontrar el escondite de Tamp. Hombre. Ya nos han spoileado dónde puede estar. Dónde va a estar. Dónde seguramente esté. ¿Dónde demonios voy a encontrar lo que le pide Holmes? Me pregunto si Lucy podría ayudarme. Hola. Sé que es aquí. Puedo pasar por la rendija esta de alguna forma. Ahí voy a tener que ir eventualmente. Y creo que hay puzles. Pero bueno, vamos a hablar con Lucy como ha dicho el propio personaje. Que lleven cuchara y cuchillo no me parece tan raro. A lo mejor, yo que sé, para comer o algo por ahí. Ni idea. Hola. Lucy. Espera. Lucy solía estar aquí debajo, ¿no? Lucy. ¿Tú eras Lucy? ¿Quién era Lucy? Tú no eres Lucy. Si tienes lo que hay que decir, puedo colarte, guapo. Sí, ¿por qué no? ¿No? No sabía que había más locales. Pensaba que esto estaba dominado por el mismo local todo el rato. ¿Dónde está Lucy? ¿Lucy? En la ventana no puedo tirar ni piedras ni nada. Voy a hablar con el tío de la escoba. Siempre me ayuda. No me lo puedo creer. Ahora no sé cómo resolver el caso. Si se ha ido el tío del hostal, de la pensión. No tengo nada que hacer por ahí. Era una idea. A lo mejor está guardando la casa esa para que no le roben. Sin el tío de la pensión no sé qué hacer. ¿Policía? ¿Has visto el de la pensión? No. Será mejor no insistir. Voy a la policía. Voy a ir de la forma aleatoria. Un judío. Curioso. Oye. Eres Lucy. Y si lo eres, ¿qué haces aquí? No en tu casa. No eres Lucy. ¿Al burdel? Pues honestamente voy a ir al burdel. Porque casi todo se resuelve o el tío del hostal, o sea, el tío de la pensión o en el burdel. Al burdel. Me canso de viajar. Perdón. ¿Dónde está el burdel? Aquí. Tengo que ver a Madame Bella. Si tú lo dices. Encantado. Un momento. Que Lucy era prostituta también. Mi tío. Ha fallado. Mi más sentido pesa en ese. Gracias, doctor. Pero, ¿qué hace usted aquí? Al final muerto el tío que intentamos salvar. Qué inútil todo. ¿Por qué la vamos a preguntar a una prostituta por si sabe algún sitio donde haya un matadero y doce cabezas de cerdo? Esto me parecerá extraño, pero, ¿sabe de algún matadero o carnicería donde tengan carne de cerdo? En esta zona, a ser posible. Sí, claro. La carnicería de Fletcher está cerca de aquí. Aunque Madame Bella no nos deja comprar ahí desde que Fletcher enfermó. ¿Puedes señalarme dónde está en el mapa? Por supuesto. Fantástico. ¿Sabe algo de los últimos asesinatos? Ay, no me hable de eso. En el barrio estamos aterrorizadas. Todas nos preguntamos lo mismo. ¿Quién será la siguiente? No se preocupe, señora. Estamos trabajando en ello. Por eso hemos esperado una semana desde el último asesinato. Por si volvía a atacar. No estaré en medio. Gracias, señora. Hasta la próxima, doctor. Fabuloso. Me encanta. No tengo nada que hacer por ahí. Ah, quería hablar con la otra. ¿Tú qué? ¿Pones la de antes? No tengo ninguna pregunta que hacerle. ¿Caballero? Aparta. No me gustan tus pintas. Pues anda, que puedes ir criticando a la gente. Oye, ¿el chiquillo este no es uno de los... La policía secreta de Sherlock? No puedo hablar, señor. Tengo que trabajar. Fabuloso. ¿En qué? Mi hermana vio algo raro. Aunque su novio, sobrio por una vez, no vio nada. Ea. ¡Caballero! Parece distinguido que se le ha perdió aquí. Dígame algo. Es... Usted también se ha perdido. Ya sabía yo que no pintaba aquí mucho. Eeeh... La carnicería me ha dicho dónde está. No me acuerdo dónde me ha dicho. Fletcher. Fletcher. Cerca de aquí. Cerca... Cerca de aquí. Puede enseñarme dónde está en el mapa. Ah, mierda. Haber empezado por ahí. Carnicería. Carnicería. ¡Ah! Eso es una carnicería. Y está cerrada. Cerrada por enfermedad. En ese caso es posible que nos dejaran usar su trascienda. Tengo que encontrar al carnicero. ¿Y si está enfermo va a estar por ahí por la calle? ¿No será el tío que en el puesto ambulante ese que vendía cosas por ahí? El médico no sabrá nada. Ya que está enfermo. Tendría hasta sentido. No me puedo creer que lo haya deducido yo. Sin duda. O muriéndose por las calles. ¿Carnicero? ¿Pablo Picasso? ¿No? ¿Se le preguntó al médico? Buenas noches, doctor Watson. Buenas noches, doctor Vibons. He venido a preguntarle por un posible paciente suyo. Un hombre llamado Fletcher. Es el dueño de una carnicería cercana. ¿Le suena? Sí, claro. Es uno de mis pacientes. Está en tratamiento contra la sífilis, pero se fue de Londres hace unas semanas. ¿Cómo? Necesitaba el aire puro del campo. ¿Puedo ayudarle en algo? En realidad quería saber si podría utilizar su tienda. ¿Sabes si tiene familiares en la zona que pudieran tener una copia de las llaves? No tiene familia, pero estoy seguro de que Harry mantendrá una copia. Además de ser socio, son buenos amigos. ¿Sabes dónde puedo encontrar a ese Harryman? Vende pinchos morunos en la calle. Es imposible no reconocerlo. Solo que la última vez estaba enfrente de la carnicería y esta vez no lo está. O sea que habrá que buscarlo. ¿Qué hace la...? Esa antes no estaba ahí. ¿Es un modelo que puede salir aleatoriamente, la ballena? Está justo enfrente del hospital. Esto es una encernada de algún tipo. Esto no puede ser bueno. Yo no fui el de los gatos, fue Sherlock. ¿Me buscas a mí, cielo? ¡Sí! Los granos me encantan... Y el pelo. El pelo es el detalle que lo hace... La verdad es que no. En realidad busco a Harryman, el vendedor de la noche. ¡Pobre Harryman! Seguirá haciendo su ronda. Aunque espero no cruzarme con él y con la tropa de gatos que siempre lo persiguen. Y va a ir a dar vueltas yo. Estaba haciendo estiramientos muy sano. ¡Claro, cielo! Por unas monedas hasta puede que te lo diga. ¡Sí me has dicho que está en la calle! ¡Vamos con el señorito! ¡Todo un caballero! ¡Sé que ahora vive con su madre en Hambly Street! ¡Sí, sí! En el mismo lugar donde te esquiparon a... Me tenía que haber transportado. No me había dado cuenta. Podría haber huido, pero... Esto es evidente que lo tengo que ver. ¡Pobre Harryman! Perdió a su mujer hace tres meses. Y al poco tiempo murió su hija. ¿Se lo imagina? El pobre incluso vino a llorar en mi hombro. ¡Wow! Tiempos desesperados, sin duda. Y cuanto antes mejor.